Bienvenidos a la unidad 4. En esta ocasión vamos a tratar sobre deliberación y argumentación en bioética. Surge en el terreno de las ciencias de la salud y de ahí se exporta a todas las acciones del ser humano. Su alcance actual es global. La necesidad de contar con un método para el análisis de casos bioéticos y poder emitir una posterior sugerencia es un tema ineludible. Se podrá discutir sobre el orden de los pasos en el discernimiento y los posibles dilemas éticos que se presentan en distintas situaciones, pero nunca habrá discrepancia sobre la importancia de contar con una metodología que permita cierta objetividad ante la circunstancia dada. Contar con un determinado método no deriva necesariamente en una única y posible respuesta correcta. Tampoco en que siempre se tomen las mejores decisiones, pero al menos reduce la posibilidad de cometer errores. Si es un caso que amerita una consulta de un bioeticista, es debido a que, por sí solo y en cuanto a los datos empíricos, no existe un consenso respecto a la decisión que sería más ética. Entonces, es imprescindible que el abordaje sea realizado por un bioeticista experto en temas de ética. Los principales objetivos de los servicios de consultoría ética son identificar y analizar los valores y conflictos derivados de cada caso en particular, facilitar la resolución de los conflictos en una atmósfera de respeto con especial atención a los intereses, derechos y responsabilidades de todos los involucrados. Promover prácticas consistentes con normas y valores éticos. Mejorar la calidad de la atención brindada. Hacer más eficaz la utilización de los recursos. Asistir a los individuos a afrontar problemas éticos futuros mediante programas de capacitación. Por ejemplo, elaborar planes de acción preventivos. Algunos ejemplos de problemáticas de intervención. Toma de decisiones. Dilemas bioéticos. Privacidad y confidencialidad. Profesionalismo y abstención de mala praxis. Dilemas bioéticos de justicia y distribución de recursos. Dilemas bioéticos en investigación y conflictos de interés. Ahora los invito a desarrollar la actividad de esta unidad y les deseo que tengan una excelente semana. ¡Gracias!